Hola fans de Blast Blue, volvemos un día más a un vídeo de lore de esta genial saga, seguramente os preguntaréis que significan los títulos de la franquicia, y hoy vamos a hablar de que es el Continuum Shift, y os aviso que para comprender plenamente este vídeo, deberíais ver los vídeos de este canal sobre los Phenomenon Intervention y el World Loop, así que si ya estáis preparados, ¡empecemos! Al final de Calamity Trigger, durante los acontecimientos finales del juego, Noel rompe el World Loop, hereda el Azure y se convierte en la sucesora del Azure, ganando así el Poder del Ojo, un poder que solo pueden adquirir las Prime Fields perfeccionadas. Con este poder, el usuario puede observar el mundo desde los ojos de la Master Unit Amaterasu, dicho de otra forma, adquiere el poder de observación de Dios, pudiendo hacer realidad cualquier cosa y cualquier intervención. También adquiere la habilidad de localizar a la Master Unit, y con ello la hace muy valiosa para los villanos de este segundo juego. El hecho es que Noel es incapaz de controlar el poder como sucesora del Azure que ha adquirido tan repentinamente, y sin querer, crea el Continuum Shift, que es cuando incontables posibilidades ocurren de forma simultánea y cada una de ellas se puede volver realidad. Teniendo de esta forma este segundo juego, y nuevamente en la franquicia, un argumento para un fighting game que explica cualquier combate y posibilidad, ya que incluso si por niveles de poder un personaje como Hakumen nunca podría perder contra Hakune, el Continuum Shift hace que cualquier posibilidad pueda existir, incluso la de que el personaje más débil gane al más fuerte. Aprovechando esto, el sistema Takamagahara aprovecha para observar el Continuum Shift creado por Noel, con el objetivo de matar a la Unidad Maestra Amaterasu y así conseguir el Azure. Tanto Takamagahara como los Beast Thunder no se ven afectados por el Continuum Shift, y es por ese motivo que Takamagahara le da el poder a Terumi para que tampoco se vea afectado y así trabaje con ella, con el objetivo de despertar a Noel en su forma de Mu-12 y así localizar a la Unidad Maestra y con ella el Azure. La posibilidad dentro del Continuum Shift que Takamagahara observa es la posibilidad canon real, y en el momento que no ocurren las cosas a su favor, cambia otra posibilidad, hasta así encontrar la posibilidad que necesita para cumplir su objetivo, por muy remota que sea. Y no es hasta lo que en el segundo juego llamamos el True End, que Takamagahara consigue observar la posibilidad que estaba buscando, dejando esa ruta como la canónica y la que sigue la historia del mundo de Black Blue, siendo en ese momento cuando finaliza el Continuum Shift y al mismo tiempo cuando finaliza el juego con el mismo nombre. Dando a seguir la historia que todos conocéis, pero también provocando la muerte del sistema de Takamagahara a manos del propio Terumi, el cual consigue hacer aprovechando que la inteligencia artificial estaba ocupada observando los compases finales del juego. Más adelante, en Central Fiction tenemos un nuevo Continuum Shift, que sirve para situar a todos los personajes del juego en los inicios de la cuarta y final entrega, pero de este suceso ya lo hablaremos otro día en un futuro video. Y dicho esto, espero que hayáis podido entender mejor cómo funciona el modo historia del segundo Black Blue. ¿Os gusta este tipo de historias? A mí personalmente me parecen perfectas para un fighting game. Pero bueno, dejadme vuestras opiniones en los comentarios y hasta la próxima.